Hoy en la calle Alba, la esposa de Jorge del Castillo tiene vinculaciones con el Banco de Crédito del Perú. Mire, probablemente muchos peruanos, miles de peruanos no sepan de que esta señora, esposa de Jorge del Castillo, Gálvez, trabaja para el Banco de Crédito del Perú, pero no trabaja acá, sino trabaja en el holding CREICOR, con sede en los Estados Unidos. Y entonces es por eso que ahora último le hemos visto visitando a su esposo, cuando lo han interpelado por el tema Pandolfi, y que qué raro, un viejo político, un zorro político, como del Castillo, se olvidó que lo conocía Pandolfi, que estaba el tipo, digamos, con una sanción de 10 años o 5 años. Entonces, el país tiene que saber que no solamente tenemos como enemigo a una red de corrupción, sino es una telaraña, y que lamentablemente para los buenos apristas, y en este caso para el APRA moral, significa pues un dolor profundo el tener que aceptar día a día que estos sinvergüenzas, estos traidores de la memoria de Víctor Raúl ahí en la torre, digan, fue un error pues. Pero me he rectificado. Sí, firmé la resolución, pero después el hombre no tomó posesión del cargo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el problema? Entonces, estamos viendo que eso que se dijo al comienzo, que Alan García era un joven cuando en el año 85 tomó la rienda del gobierno, ahora ya es un hombre maduro y va a ser un excelente gobierno, ahora sí podemos decir con total claridad, aprendió la lección. Primero, intervino el banco de crédito y se le enfrentó a Romero, a Dionisio Romero Seminario. Hoy día, su compadre lo tiene de rodillas. Eso que quede claro, firmado y sacramentado. Correcto. Alan García Pérez está de rodillas frente a Dionisio Romero Seminario, el dueño, el cacique del Perú, el que está haciendo de que Chile no nos declare la guerra, sino simplemente nos invada todo nuestro territorio nacional para que después, a través de San Isabel, a través de todas las cadenas estas de las grandes tiendas comerciales, ¿no? Saga, Faravela, etcétera, etcétera, controle la economía de nuestro país. Correcto, correcto. Bueno, felizmente que el fujimontesinismo está debidamente documentado. Felizmente que hay videos ya clasificados oficialmente, hay audios e inclusive libros, donde se encuentran tranquilas los diálogos en la famosa y corruptísima salita del CINSE, que la manejaba Blais Milo Montesino. Y precisamente la opinión pública...